Muy bien, vamos a continuar nosotros con más información y nos vamos a quedar en la localidad de Lucio B. López porque hay muchos talleres culturales que ya comenzaron a dictarse y en este caso son a cargo de la comuna pero se desarrollan en el centro de jubilados y pensionados. Estuvimos dialogando con la Presidente Comunal, con Mónica Arán, que nos comenta sobre la gran variedad de cursos y talleres. La cultura es algo que es nuestro, eso es nuestro, eso es de los pueblos, entonces también tenemos que estar un poquito abocados a eso. Tenemos algunos talleres que también los damos en el centro de jubilado, por eso que yo con esa institución tenemos una cercanía muy arraigada porque también ahí nos abren las puertas. Tenemos unos talleres de cuento y de recreación que es muy lindo porque van a partir de los tres años, pueden ir los chicos ahí y ver, estuve, participé un día, una jornada y ver todos los chicos que como que tienen una un ida y vuelta con las profesores y va incluso una chica que va a acompañar también, que es Malena Bassis. Entonces ver que incluimos también a personas con alguna dificultad para oír o para hablar, la incluimos también ahí, es hermoso, que también a Malena la tenemos en la comuna que nos ayuda a hacer cosas, también incluimos. O sea que hay que, yo creo que... Es abarcativo. Sí, es abarcativo. Yo creo que es momento de incluir, incluir, no excluir, tenemos que empezar. ¿Son gratuitos los talleres? Sí, son gratuitos, sí. Y eso es muy importante porque entonces todo aquel que quiera puede. Tenemos también las escuelitas deportivas, que también hay dos profesores, esta Yamila y Juan Manuel, que también a la tarde tienen horarios, en los días de la semana lo tienen repartido para los chicos que van saliendo de la escuela que puedan ir también. Hacen deporte en el espacio verde para aprovecharlo y que haya algo. En el centro de jubilado lo que pudimos hacer es lo siguiente, tomamos la iniciativa desde la comuna de llamar al pueblo, hicimos una publicación que necesita ser como si fuese un depósito. Entonces, para aquel que quiera ir a colaborar con el centro jubilado, bienvenido sea. Puede colaborar con una bolsa de cemento, con medio metro de arena, con la mano de obra. Así que bueno, cuando empecemos, que ya hay un montón de gente interesada en colaborar, cuando empecemos vamos a ir todos a colaborar con el centro jubilado. Son mayormente mujeres las que están en el centro jubilado, pero son muy activas, están siempre buscando de hacer, de adelantar, de progresar. Que incluso recibieron ayer por parte de la senaduría un aporte para hacer un cielo raso. Bueno, eso sí, eso ya pidieron presupuesto, eso lo van a hacer con mano de obra paga. Pero bueno, también colaborar porque es un lugar para todos, que si tenemos la suerte de llegar, también vamos a formar parte del centro jubilado. Así que bueno, yo creo que a ellos los frenó bastante la pandemia. Entonces ahora ellas quieren resurgir y bueno, hay que darle una mano para que puedan salir adelante también.